Y teníamos una gran cantidad de personas en la Junta pidiendo apoyo de muchas, de diferentes cosas, en donde nosotros les respondíamos por si nosotros no hemos recibido todavía el recurso. Y ellos decían que no, que había salido en la noticia, que había salido en la televisión, que no habían depositado, que no teníamos... Entonces, las comunidades piensan que son millones de dólares que van a ser transferidos a cada Junta Comunal. Y es importante dejar esto claro porque ni siquiera con 5 millones de dólares nosotros podíamos resolver los problemas que tenemos en el corregimiento. Entonces, es importante que por parte de ustedes le ven este comunicado, donde estén claras las comunidades o el país, de que en realidad nosotros vamos a recibir, como tú lo acabas de manifestar, los 110 mil dólares, de que ese es algo que ya era un programa anterior y ahora se transfiere a la Junta Comunal. Pero de lo demás es importante que se dé a conocer porque si sale la noticia de que ya hicieron el depósito, les aseguro que en la Junta Comunal van a empezar a llegar gente pidiendo apoyo y a veces inclusive exigiendo, porque piensan que eso es para la comunidad. Así que es un tema de docencia porque primera vez que, lógicamente, Panamá está entrando el programa de la descentralización y hay muchas personas que desconocen igualmente el trámite de que nosotros prácticamente vamos a ser el ente de consulta en la comunidad, mandamos el proyecto al municipio, el MES le da el depósito al municipio y el municipio entonces manda a licitar a la empresa y la empresa ganadora entonces empieza a ejecutar el proyecto y al final el municipio es el que le da el cheque a la empresa. Entonces en la Junta Comunal no pasa ningún tipo de recurso, dinero, por lo que es parte de la descentralización. Así que es importante que esto se promueva y que todo el mundo se entere de en realidad de primero de COBAL va a ser la función de las juntas comunales y que el recurso, quién lo va a manejar, sobre todo que es más importante. Entonces lo digo porque ya le digo, del año pasado empezó la gente a pedir y a pedir como si solo tuviéramos que ver igualmente las escuelas. Tenemos las escuelas, semana pasada tenemos, por ejemplo, le hablo de mi corregimiento, el Moscote. El Moscote nosotros tenemos una empresa que se está encargando personalmente en limpiar las escuelas de corregimiento y ahora tienen una actividad y están pidiendo que nuevamente se vaya a limpiar. Pero yo me pregunto, ¿dónde está Meduca que recibe tanto recurso, tanto dinero, millones de dólares y por qué hasta la fecha no han podido ellos contratar a una empresa que haga mantenimiento a todas las escuelas? Una escuela me mandó una nota que ni siquiera tiene balón de fútbol, el profesor de educación física no tiene ni pelota de fútbol ni pelota de basquetbol. Entonces, ¿dónde están los recursos y el presupuesto que maneja en sí cada ministerio? Que es la gran pregunta. Entonces, y lo peor, que nosotros damos el apoyo, pero le es prohibido decir quién da el apoyo. Porque los padres de Fabián se reúnen y supuestamente es prohibido decir que representantes porque hablan del tema político. Y aquí es un tema que nosotros hacemos el trabajo, la política falta mucho todavía. Hacemos el trabajo pensando en la niñez, en la comunidad. Pero entonces ese es el tema de que al final es un tabú. ¿Quién da los apoyos? ¿Quién apoya las escuelas? ¿Quién apoya a los niños? Es un tabú. Y eso la verdad que pienso que por esa parte la ciudadanía debe de informarse tanto a lo bueno y lo malo. Pero siempre a veces lo bueno es lo que esconde. Y eso es lo que simplemente quiero manifestar y donde es importante dar a conocer los recursos de este programa. Gracias.